No hay trabajo, porque los patrones creen que los cherdos es imposible para trabajar. Dejúan lo que dicen los doctores, por la noticia, anuncian, propagandas, proyectos, dicen los cherdos no pueden hacer nada. No, los cherdos están mal, los cherdos pueden trabajar, porque tienen muy buenas manos. Tienen muy buenos los ojos. Por ejemplo, los cherdos en el trabajo no platican mucho, ponen atención a trabajar mucho. Una fábrica que se hace mucho ruido, a los cherdos se distraen, no sienten molestias, pueden apagar el aparato, pueden trabajar muy bien, pero los cherdos no. Yo trabajé durante dos años en un archivo. Ahí ganaba poco, pero con el tiempo me fueron aumentando. Todo iba bien, hasta que empecé a tener problemas con uno de mis jefes. Se trataba de un abogado que pensaba que como yo era sordo, hablaba mal de él. Yo lo respetaba, yo no quería tener problemas y tuve paciencia. Finalmente, él me hizo renunciar a la fuerza, y aunque necesitaba el dinero, como no quise causar problemas, me marché. Tenía trabajo, pero cuando estaba joven, yo ya, no me acuerdo cuántos años tenía, yo ya bien. Y luego me empezó, me empezó a fallar, a zumbar, los oídos, yo no empecé a oír. Y luego me empezó, me empezó a fallar, a zumbar, los oídos, yo no empecé a oír. Al principio, se me daba enviar, para que no se vea, a zumbar, los oídos, yo no empecé a oír. Yo siempre, para ver, por ejemplo, para hacer un modelo de atención, para ver miedo, porque yo planteo mucha gente, se fue por la ruta. También a muchos profesionistas, como doctores, como escandieros, como arquitectos, como todos los estudiantes, son profesionistas. Yo en mi casa tengo mi negocio. Yo soy dentista. En la casa tengo el taller, un laboratorio y otro negocio. Los dos. Las personas a veces tienen dudas de mi capacidad. Es normal. Pero cuando ven mi trabajo, todo cambia. Mi familia me ayuda y me apoya mucho. Yo creo que hoy en día no puedes pensar en una empresa en aspectos que no sean los de productividad, que no sean los de calidad. Las empresas tienen que cuidar su competitividad. Y yo pienso que este tipo de personas pueden manejar un nivel de calidad de trabajo demasiado alto. Son gente que se dedica completamente a su trabajo. Son altamente responsables. Son personas que, independientemente del nivel excelente que tienen dentro del trabajo, tienen también un nivel aún mayor, que es el de calidad humana. Yo quiero decirles a todos ustedes, a los oyentes, para ver cómo es porque deben respetar a la comunidad absurda. No van a pensar cómo, qué le voy a decir, qué hago. No puede hablar como natural. Es muy importante la comprensión, el entendimiento, la comunicación. Porque la persona sorda no siente ni la seguridad. Cien por ciento no siente. Porque falta hacer la comunicación. Falta ponerle atención a los sordos, para que puedan salir adelante. Porque a los sordos siempre se les considera inferiores. Se debe de trabajar en leyes, que nos hagan a todos iguales. Eso sería lo justo. Hay que buscar platicar con los sordos. Si la familia no acepta al niño, menos lo va a aceptar la sociedad. Esto es sumamente importante. Si hay rechazo en familia, queremos que sea aceptado en sociedad. No es posible. Sí, queremos apoyar a toda la comunidad absurda. Y comunicar a toda la sociedad oyente. Para ayudar a hacer investigaciones, cuál es el problema, cómo se puede tener mejor una escuela. ¿Cuál es el problema, cómo se puede tener mejor una escuela? No.